Continuamos en conexión de análisis, entrevista, vamos a pasar a otras cosas, vámonos con Jorge Silva, académico del CIDE, economista y también analista de nvnoticias.mx, donde vamos a estar viendo cómo nos va en economía, en la prospectiva para este 2022. Adelante Jorge, buenas tardes. Hola, ¿qué tal Jorge? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, un saludo a ti y a todo el auditorio, muy feliz inicio de año. No, igualmente, mis mejores deseos para este 2022, Jorge. ¿Y cómo ves la cosa para este año? Mira, Jorge, a nivel nacional no empezamos muy bien, como lo habíamos un poquito anticipado, o los números lo habían anticipado en diciembre. Entramos al año con un COVID a la alza, Jorge, no es tenerle nuevamente miedo a la enfermedad, pero sí mucho respeto y mucha responsabilidad. Los incrementos de contagios van a la alza de manera exponencial. Hay que ver a nuestros países vecinos, Estados Unidos, hay un tema de hospitalización ya delicado. Reino Unido está desbordado también y muchas veces en lo local es un indicador muy latente, donde cada vez más conocidos están contagiados, Jorge. Por lo tanto, el COVID empezó muy fuerte, empezaron contagios como se veía y tenemos que ver cómo va esta cuarta ola. En términos económicos, Jorge, la inflación sigue arriba del 7%. Será un enero bastante complejo en términos de poder adquisitivo de toda la población, con esta inflación, con esta inflación que aún está descontrolada. Y un punto importante, Jorge, que también tendremos que analizar a lo largo de estos días, es que México a nivel país ha salido de las primeras 15 economías. Nos encontramos a nivel mundial, nos encontramos ya en el número 16. Hay muchos temas políticos, económicos que analizar, pero así iniciamos el año, a ver cómo nos trata. En este inicio, Jorge, te podría decir que empezaría, aprovechando que mañana es Día de los Reyes, mi carta a ellos con muchos deseos, en varios temas, principalmente en cuatro, Jorge, si me permites. Uno, viene un año con la ratificación, espero que sea sin tanta polarización y sobre todo sin un debilitamiento por parte de la institución electoral, en este caso el INE, Jorge, lo cual se ve difícil. Que se resuelvan problemas en términos académicos, en términos de instituciones académicas. Empezó con el SIDE, que ya lo habíamos analizado. Ahora ya retomó un tema con la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Hoy salió un tema con el Tecnológico de Monterrey. Por lo tanto, esta cuestión sistemática ya empieza a preocupar a muchos sectores de la academia y de la sociedad. Vienen elecciones, Jorge, ojalá, ojalá en los próximos seis estados las elecciones sean sin violencia, lo cual no fue así en las elecciones pasadas. Y un tema muy puntual que ya se inicia, o ya dio el banderazo de salida a la nueva administración o a la nueva parte del Consejo del Banxico, del Banco de México, lo cual, entre otras cosas, empieza a preocupar en el sentido de que se ven luces donde se le está cargando un poco a Banxico también tema de crecimiento económico, lo cual no es responsabilidad de ellos, sino es tema de inflación. Por lo tanto, esto es mi carta a los reyes en este inicio de año, Jorge. Bueno, pues la carta es ambiciosa, mi querido Jorge. No está tan fácil que se pueda cumplir en los términos que tú lo estás deseando. Esperemos que sí haya una corrección en distintas áreas y, sobre todo, en distintos rubros, como es el tema económico, todo lo que se vaya a hacer. Es muy importante esto que mencionaste al final, cómo van a llevar las riendas del Banco de México, ya la nueva encomienda que tiene la nueva directora de este organismo y porque de esto depende, en gran medida, la estabilidad económica del país. Es correcto, Jorge, es correcto. Son variables macroeconómicas que muchas veces las vemos alejadas de la agenda local, pero repercuten directamente en nosotros, Jorge. Y, precisamente, bajando un poquito a la agenda local, también resaltar, Jorge, el inicio de las tres administraciones de la zona conurbada aquí de Veracruz, Boca del Río Medellín, que inician en la parte municipal todos sus trabajos, lo cual ya vemos una carrera por mejorar servicios públicos, por hacer su agenda. Vienen días muy importantes, que son los primeros 100 días donde cada uno de los alcaldes hace su planeación y donde deriva esto en un plan de desarrollo municipal, porque es muy importante poner aquí la lupa, porque es cuando los municipios delinean los próximos cuatro años de sus objetivos, prioridades, los proyectos que se tienen, cómo ven ellos la parte del servicio público, cómo involucran a la participación pública, la participación ciudadana, y cómo van sorteando, Jorge, la parte económica, que siempre hay negativos en una entrada a la administración municipal por las administraciones salientes, pero muchos positivos, muchas áreas de oportunidad, lo cual, si me permite, resalto una, que creo que ojalá se tome en la parte de los tres municipios, un tema que es crucial, que muchas veces no se considera tan vendible, porque son proyectos que no se ven, que están enterrados y es un tema del agua, pero me da mucho gusto que estas tres administraciones estén viendo, principalmente acá en el puerto de Veracruz, que se esté viendo un tema de algo que puede detonar, Jorge. Muchas veces, como te decía, nos perdemos en la parte macro, pero si esa la aterrizamos, yo creo que la agenda local es lo que nos atañe y también está empezando y no hay que perderle de vista. Sí, por supuesto, Jorge, por cuestiones de tiempo vamos a dejar hasta aquí el análisis contigo, pero te vamos a pedir un encargo para el siguiente miércoles. Tú también tienes una gran experiencia en el estudio de los sistemas hidráulicos, los sistemas de agua a nivel nacional y para la siguiente entrega, pues quisiéramos que nos pudieras apoyar en hacer un análisis a fondo de las situaciones, profeso, de Veracruz, Medellín, lo que es el grupo más, cómo se dio esta concesión, cómo están dadas las condiciones, conocemos nosotros también, porque no es algo nuevo, conocemos parte de la situación, también hemos estado platicando con expertos que ya estuvieron trabajando en la administración del agua en los distintos organismos, cuando fue ZAPAC, cuando fue CRAS, cuando fue SAS y bueno, ahora ya con esta nueva modalidad, pero sí es importante porque sí hemos recibido bastantes, sobre todo datos puntuales de cómo sí podía funcionar antaño el sistema y no precisamente tenía que estar concesionado ni privatizado como está en este momento aquí en Veracruz. Así es que es un tema de vital importancia porque estamos hablando también de un término muy socorrido para este tipo de rubros, que es el vital líquido, es un derecho inalienable de los seres humanos tener agua. Totalmente, Jorge, es un tema muy importante, es un tema donde cada uno de nosotros si lo padece tres, cuatro, cinco horas, un día sin agua, creemos que se nos acaba la vida y que se complica todo y muchas veces no le damos la dimensión y creo que hay que dársela y qué bueno que se empiece una administración municipal porque es bueno retomar todos estos temas desde inicio. Perfecto, Jorge. Pues como siempre, muchísimas gracias, que tengas un excelente 2022. Vamos a estar contigo el próximo miércoles. Igualmente, Jorge. Un abrazo a ti a todo el auditorio y excelente inicio de año. Igualmente, muchas gracias a Jorge Silva, él es economista del CIDE, académico, analista de nfnoticias.mx.